Hace un ratito el más histriónico de todos los diputados que hay en México, el tal Gerardo Fernández Noroña, a quien algunos adoctrinaditos les da por nombrarlo como mi charro negro. Bueno, ya pues, serio, es que el charro negro de los adoctrinaditos convocó a una conferencia de prensa, ayer por la tarde noche publicó un tuit después de las declaraciones que hizo el infame Merolico con relación a esto de que andaba él buscando la coordinación del Senado y que no le cumplieron los acuerdos y bla bla bla, y entonces escuchó a López y puso en un tuit que no iba a decir absolutamente nada hasta el día de hoy, al 15 para las 10 de la mañana, porque a las 10 estaban citados por el Instituto Nacional Electoral allá en el Consejo de Lina. Entonces sí, llegó hoy y dio su conferencia de prensa, contrario a lo que suele hacer, hasta él mismo lo aclara. No hizo un discurso sin leer, no, 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 esto lo dijo con un texto que llevaba preparado, yo creo que por eso no quiso decir nada ayer, se puso a redactar un texto en el que empieza diciendo que ahora comprende a López, infame Merolico, en aquel año 2006, cuando los señores de aquel entonces IFE le dijeron que las reglas ahí estaban, que se jodió y que le habían hecho chapuza. Y dice el histriónico Noroña, no más que aquellos del Instituto Federal Electoral eran nuestros adversarios, y acá lo que a mí me hicieron, me lo hicieron compañeros. Y empieza la lloradera, una de lamentos, una de tristeza. Bueno, termina por reconocer, lo van a escuchar al final, la última frase de su discurso, es que, fíjense, dice, ya se va a acabar, ya se va a acabar el sexenio de López, dice el histriónico, y yo no conozco la oficina de la presidencia, güey. Me dieron ganas de arrimarle un pañuelito, decirle ya, ya, no llore histriónico, no llore. Dice, pero, vean nada más, ya se va a ir el infame Merolico, ah no, el compañero presidente. Y yo no conozco ni la oficina de la presidencia, y vean nada más que diferente es el trato, porque hoy, Lady Repsamen, a quien apoyé yo con todas mis fuerzas, me acaba de citar para que nos veamos a la una de la tarde. Ahí se ve la diferencia de trato. Esto quiere decir, se los traduzco a los adoctrinaditos vicariantes, y a los ultravicariantes, que el histriónico Noroña reconoce que AMLO López, el infame, no lo traga, eso es lo que dijo, que lo desprecia, que no lo considera, que no lo toma en cuenta, que seguramente prefirió llevar beisbolistas a la oficina de la presidencia, pero al compañero, al compañero presidente no se le ocurrió llevar al histriónico Gerardo Fernández Noroña. Me da mucha risa, la verdad, yo no sé qué esperar a este güey, porque, pues es morena, es un partido político igual que los otros, ¿de dónde viene la secta? Exacto, adoctrinaditos. Son partidos que tienen en su ADN la traición, el incumplimiento. Además, pues yo no sé qué esperaba Noroña, o sea, él de verdad se creerá que algún día los partidos políticos por los que contienden en estas coaliciones, le van a dar oportunidad de algo más que esto. ¿De verdad creerá que puede aspirar, ya de jodido, a una coordinación de una Cámara? De una bancada, ni siquiera de la Cámara, ¿no? Ni siquiera presidente de la Cámara, no, de una bancada, en este caso de la secta. Ni siquiera eso le dan. Entonces, esto es para los que le aplauden y le dicen, ¡mi charro negro! ¿Ustedes creen que de verdad el sistema político podrido de México le va a permitir algún día al histriónico Noroña llegar a algo más que eso? Pues claro que no, adoctrinaditos. Después de esto, a Noroña solamente le podría quedar, aspirar, y no lo van a dejar tampoco a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ya lo intentó una vez y ya saben cómo le fue. ¿Ya intentó ser presidente de la República, ser candidato siquiera? Tampoco. Ya fue diputado, ya fue senador, ya no le queda más. Además, ese es el tope de su carrera política. Puede vivir ahí seis años en el Congreso, lo que le queda, seis años, bueno, lo que va a empezar. Y después a lo mejor aspirar a otros carguitos públicos, acomodarse por ahí en algún gabinete, probablemente hasta se lo pudiera llevar Lady Rebsamen por ahí. Vente pa' acá, Noroña, vente, te vamos a dar una secretaría de Estado Lady Rebsamen. No, no seas pasguato, no sé, una dirección en el servicio de limpia de presidencia, algo así, a lo mejor, pero es todo, es todo. Y la gente que apoya al histriónico en Oroña tendrían que empezar a aceptarlo. A ver, no idealicen la política mexicana, está llena de esto. Si no eres parte del círculo cercano de las élites que gobiernan, te jodes, jamás va a poder llegar Juan Pérez o Juan Pueblo a un cargo de elección popular que tenga tanta relevancia como para tomar decisiones que afecten a la vida de miles o de millones de ciudadanos. Eso nunca, eso no va a suceder. Los políticos tienen a sus familiares, o a sus camarillas, o a sus grupos de allegados, a sus empresarios, a sus ladrones, a sus narcos, y ahí está, es esa cúpula. Y de ahí nadie que no esté dentro del círculo puede aspirar a algo más. Noroña no está en ese círculo. El histriónico Noroña es usado y lo usan cada elección porque saben que sus discursos flamíjeros en la tribuna del Congreso atraen a mucho adoctrinadito vicariante. Resultados de algo propuesto por Noroña no hay. Lo único que se le puede aceptar como resultado dentro de las intenciones de los partidos políticos es que adoctrina a mucho pasguato. Eso es lo único. Y les conviene tenerlo ahí porque les acarrea muchos votos. Bueno, ni tantos, pero les acarrea votos. Si fueran muchos el PT hubiese tenido millones y millones de votos, pero no. Entonces, ahí está, ¿no? Les voy a dejar la conferencia de prensa que dio, bueno, el discurso que dio, que leyó, el histriónico Gerardo Fernández Noroña, donde dice que el compañero presidente ni siquiera lo ha invitado a la oficina de la presidencia. Y eso sí, es una cosa tan triste, tan triste. Si se nos suicida, es culpa del infame merolico, ¿eh, adoctrinaditos? Aguas con eso. Ya cuando vean por ahí que ya está por ahí tirada la salea, colgado en un, no sé, en un árbol, ahí en un istapalapa o algo así, ya lo vean con la lengua de fuera, con un letrero en la panza que diga, pues algo así como que culpo al infame merolico por la traición. No se sorprendan, es capaz, capaz el histriónico de hacerlo. Saludos. Muy buenos días, compañeras y compañeros de los medios de información. Hoy hay sesión de ley y decidí, tengo que atenderla, y decidí aquí fijar mi posición sobre las declaraciones que ayer hizo el compañero presidente, López Obrado, larga vera el compañero presidente López Obrado, sobre el proceso interno en que vivimos y la definición de las responsabilidades que a cada compañero o compañero corresponden, dependiendo del resultado de mí. Yo lamento que desde la máxima responsabilidad pública del país se promueva el sectarismo. Yo considero un error y yo no acostumbro leer mis intervenciones. No es una forma de oratoria que me guste. Y sin embargo, hoy he decidido leer un documento para que sea muy preciso lo que digo y no tenga posibilidad en lo posible para la referencia de distorsión. La palabra se cumple. Llegó un tiempo en que el silencio es traición. Martín López Obrado, yo le escuché, no sin sorpresa, que el líder de nuestro movimiento, el excepcional compañero presidente López Obrado, que se asumió a sí mismo como garante de la unidad de nuestro movimiento y del cumplimiento de los acuerdos en el proceso interno que determinó la candidatura presidencial de la 4T, se desdicían de su responsabilidad y de su palabra. Entendí lo que hoy el compañero presidente debió de haber sentido el 6 de septiembre de 2006, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció como presidente electo a quien no había ganado la presidencia de la República, con la enorme diferencia de que los integrantes del Tribunal Electoral en 2006 eran nuestros adversarios, no nuestros compañeros. Es inconcebible que el compañero presidente sostenga que los acuerdos sobre las responsabilidades a asumir, dependiendo del hogar que se obtuviese en el proceso interno, eran sólo para los compañeros de Morena. No se da cuenta, o no quiere ver, que con ello descalifica a los partidos aliados y a su militancia, y que pone por encima del pueblo de México y de nuestro movimiento a la militancia de Morena. Es un despropósito y una incongruencia monumental que en un movimiento que se caracteriza por luchar por la igualdad de los derechos de todas las razones, y cuyo tema es por el bien de todos los primeros pobres, pretenda ahora plantear que hay militancias de primera y de segunda clase dentro de nuestro movimiento. ¿Cómo podemos combatir el racismo y el clasismo en nuestra sociedad si hacemos distinto hacia el interior del movimiento fundados en la militancia o la ausencia de ésta de los hombres y mujeres libres que participamos en la 4T? Imaginemos por un segundo que yo hubiese ganado la encuesta de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, lo que de facto significaba la candidatura presidencial del movimiento. Me habían dicho que no podría asumirla porque no soy de Morena. Era un proceso en que se esperaba de antemano que las propuestas del Partido del Trabajo y del Partido Verde fueran simples comparsas. ¿O quiere decir que tenían la seguridad de que los compañeros de Morena quedaría en los primeros tres lugares? Implica que nunca pensaron en la posibilidad de que la propuesta del Partido del Trabajo del Partido Verde alcanzara alguno de los tres primeros lugares en la confianza interna. Porque reviso y una y otra vez el documento acuerdo del Consejo Nacional para que de manera imparcial, democrática, oriental y transparente se logre profundizar y dar continuidad a la Cuarta Transformación de la Puntilidad Pública de México, de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena del 11 de junio de 2023 y la declaración del compañero presidente en la mañanera del 7 de septiembre de 2023. Y en ningún lugar veo que diga que los acuerdos sólo aplicarán para los militantes de Morena. Ni siquiera no encuentro letras pequeñas y tampoco tengo conocimiento de que exista un anexo que sostenga semejante versión. ¿Quiere decir acaso que nosotros promovemos la igualdad entre todos los mexicanos y mexicanas? ¿Somos un movimiento donde hay compañeros de primera y de segunda? ¿Acaso hay compañeros que somos de primerísima y los de la cúpula que pertenecen a Morena? ¿Quiere decir que cualquiera que no pertenezca a esa cúpula de Morena está impedido de aspirar alguna responsabilidad importante? O peor aún, ¿quiere decir que los acuerdos firmados no se cumplen? No estamos en un escenario en que las diferencias que estamos discutiendo tengan que ver con Carlos. No, de ninguna manera. Lo que estamos discutiendo son los principios, los ideales y los sueños de transformación. Lo que estamos discutiendo es lo que hacemos, nuestra forma de hacer política, nuestros procesos democráticos, nuestros compromisos y su cumplimiento, todas nuestras acciones son en reflejo de lo que proponemos para forjar a la Nación. Dije durante el Consejo Nacional de Morena, realizado el 10 de septiembre del 2023, en que se dio el reconocimiento a nuestra virtual compañera, Presidente Claudia C. Juan Pablo, como Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, que yo asumiría la tarea que se me asignara por modesta que está afuera, y así lo haré. Desde este momento, anuncio que no solicitaré encabezar ninguna comisión o cargo dentro de la Cámara de Senados. Sostengo que, como lo he hecho a lo largo de mi carrera política, seguiré defendiendo los derechos, ideales y sueños más anhelados de nuestro pueblo. Y lo haré desde la fracción de Morena en la Cámara de Senados. Sostengo también que es una paradoja el que sea un alto no ser senador de la República y que, sin embargo, es excesivo que se considere que es el máximo cargo que puede aspirar un compañero del movimiento que no esté aplicado a Morena. Sostengo que lo único que exigiré con firmeza es el respeto a mi participación en la tribuna de la Cámara de Senadores y manifiesto con ello que lejos he estado de disputar un cargo. Lo único que he exigido es el cumplimiento de la palabra encabezada. Hoy veo con pesado que aún dentro de nuestro movimiento hay que luchar porque la justicia, el derecho, la razón, los principios, la honestidad, la integridad y la diferencia de opinión se respeten. Tenemos también que dar la lucha interna para que la palabra se cumpla. Hoy observo claramente que se quiere justificar con el espantajo de la no afiliación partidaria a incumplir y no respetar los resultados del proceso interno que determinó nuestra candidatura a presidencias. A pesar de todo, esta situación no generará bajo ninguna circunstancia el que yo rompa la unidad del mundo. Este pésimo escenario no evitará que defienda que yo deje de venir hasta el último segundo de su mandato al compañero presidente Montes Obrador y a su extraordinaria tarea realizada al frente de la presidencia de la República. Esta diferencia mucho menos me desviará del compromiso de apoyar con toda mi entrega desde el primer segundo de su mandato, el primero de octubre de 2024, a la próxima compañera presidente, Laura S. Lombardo. Sin embargo, esta discrepancia no se debe dejar pasar. Convoco a los integrantes del Consejo Nacional de Morena a manifestar su opinión sobre este diferente. Convoco a la militancia de Morena y de nuestro movimiento a manifestar su opinión sobre esta situación que considero profundamente injusta. Convoco a los cinco compañeros que participaron conmigo en la conciencia interna a manifestar su opinión frente a esta situación. Pero sobre todo, convoco al gran líder de los protagonistas, al soberano, al pueblo de México a que manifieste su opinión frente a estos hechos. Es el pueblo de México el que hizo posible el triunfo de la presidencia de la República en 2018. Es el pueblo de México el que logró el triunfo arrollador el pasado 12 de junio del 2024. Es el pueblo el que tiene la última palabra y a ella me atengo. La convocatoria que hago no es para que se cumplan los acuerdos. Es obvio que ya se decidió no cumplirlos. Lo que pretendo simplemente es que se sienta un precedente para que esto no vuelva a suceder nunca más al interior de nuestro movimiento. No es la primera vez que se me cierran los caminos dentro del movimiento por pura presidencia. Deseo y exijo que sea la última. Exijo con toda la fuerza de mi voz que no permitamos que este tipo de cosas se pongan al interior de nuestro movimiento, porque nos llevaría a un deterioro y nos alejaría de los objetivos de servir al pueblo y a la patria con honor y patriotismo. ¿Quién podría confiar en un movimiento? Si se sabe que a una de sus figuras más destacadas se le incumple, se le descalifica, se le intupera, se le falta el respeto, se le pretende señalarle a vicioso vulgar por el solo hecho de pedir que se obra en los acuerdos. No debo ni quiero quedarme en silencio frente a esta situación que me agravia, pero sobre todo que agravia a todos los mexicanos y mexicanas que respaldan mi aspiración y que avalan la manera en que contribuya a esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. No puedo ni debo quedarme callado porque, como bien decía Martin Luther King, todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia y yo como no creyente estoy convencido que todo ser humano debe combatir la injusticia y más obligación tenemos que hacerlo cuando la injusticia se impone sobre uno mismo. Pero en este caso la injusticia recae en los millones de mexicanos que han creído en nuestro movimiento y que lo respaldan activamente. No es un agravio personal solamente, es un agravio a los principios democráticos, a la honestidad, a la ética y a la vocación de servicio y a todas las personas que ven en mi voz que lo representan. Finalmente, que no se distorsione mi sentido, convoco a la unidad del movimiento, convoco a la unidad de los partidos del movimiento, convoco a la unidad del pueblo y convoco a erradicar las prácticas que hemos compartido durante toda la vida. A los principios de no mentir, no robar y no traicionar, habrá que sumar lo de no simular y no claudicar. El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, de Carlos Flores Magón, de Carlos Fernández de Moroña, de Pozmán Morelos, 26 de junio de 2024. Yo quiero cerrar, por si hubiese alguna pregunta, que creo que es bastante clara mi posicionamiento. Quiero cerrar poniendo un ejemplo que a la vez es alegre. Me gustaría mucho conocer el despacho de la presidencia de la República. Está por terminar el mandato del compañero presidente López Obrador y yo no conozco el despacho presidencial. En contrapartida, hoy mi virtual compañera presidente Claudia C. Mombardo me ha convocado, ha invitado a que nos reunamos a la una de la tarde. Ahí están, son dos tratos completamente diferentes entre compañeros y compañeras del movimiento.